jair bolsonaro candidato presidencial de 63 años representa al partido social liberal su formación fue en academias militares se graduó en 1977 su último cargo activo fue capitán se retiró de las artes militares para dedicarse a la política su ideología se caracteriza por ser de extrema derecha y conservador desde 1991 fue miembro del congreso brasileño su mensaje se basa en la lucha contra la corrupción y la violencia en la contienda electoral lidera las encuestas con 27 por ciento recientemente fue herido con un arma blanca en un mitin político es conocido por polémicas declaraciones racistas y homofóbicas los de ríos que los filhos fue muy bien educados y no vivieron y ambiente como lamentablemente el tema misóginas y en contra de la democracia en los últimos meses por su discurso a favor de torturadores de la última dictadura militar de brasil bolsonaro posee varios procesos judiciales iniciados en su contra por distintas afirmaciones que rozaron el fascismo el mundo lo tilda como una versión brasileña de trump